Tus manos que no se olvidan de ti, brazos saltan perdidos por ti Tus ojos que no quieren nadar, mi vida te la entrego a ti Tus ojos que se quedan después, mis ojos en la cuesta gris Intento seguir cerca de acá, intento besar lejos de aquí Tus ojos que no quieren nadar, mi vida te la entrego a ti Tus retos que se quedan después, mis ojos en la cuesta gris Adiós Ella caminaba sola por el parque, a ella caminaba Tus ojos lejos de mi amor, qué tal, tus manos lejos de mi voz Gracias por ver el video